Hay que ver por qué se está retirando el artista que sea. Yo pienso que es mejor quedarse calladito porque yo sé que no se van a retirar, a lo mejor va a coger una pausa. Te digo una cosa, que llega el momento que todo artista se drena, le dan depresión en lo que le da a Balvin, que se está en depresión, un tipo ya que lo tiene todo. Tu canal favorito de música urbana, Sandungueo Show. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén de lo mejor. Yo estoy muy bien, muy gracioso de estar aquí. Una entrevista más con ustedes. Histórico, mi hermano papi. El día de hoy venimos con una entrevista histórica, papi. El día de hoy venimos con una entrevista que hace dos años no hacíamos. Y quiero presentártelo como la persona que me dio luz verde, me dijo que sí. Y a raíz de eso hemos entrevistado a los duros del movimiento, incluyéndola él obviamente. Es una leyenda del movimiento. Yo crecí con su música. Le escribí un día hace dos años cuando empezó la pandemia. Y me dijo, yo te doy la entrevista, cabrón. Y a raíz de eso llegaron todos los que ustedes ya saben. Te lo voy a presentar, la leyenda, el duro, la bestia, el lobo. ¡Dímelo, dímelo, dímelo, dímelo! ¡Dímelo, gringo! ¡Woo! Saludos, espero que estés bien y que sigas haciendo muchas entrevistas más a todos los del género. Cabrón, antes de empezar la entrevista, antes de empezar las preguntas duras, te quiero agradecer, ahora que te tengo aquí presente en la pantalla, te quiero agradecer, gringo, Samuel, como sea que te llamen en la casa, en la vida. Samuel, gracias a ti, gracias a que tú me dijiste que sí hace dos años, he podido entrevistar a los que yo he querido, a los que la vida me ha dado. He podido llegar a Molusco, he podido llegar a Mike McStage, llegué a Manuel Turizo, llegué a Manuel y Ricky, Niu García fue mi padrino de cinco años, llegué a Jay Álvarez, llegué a todos los que yo quise y pude, gracias a que en mi correo, gente, para que ustedes sepan, yo le escribí a los artistas para que me dieran una entrevista, y en el mensaje yo les ponía, yo soy Sandungueo Show de México, y yo he entrevistado a gringo de Baby Rasty Ringo, y gracias a ese correo, la mayoría de artistas me dijo que sí, así que gringo, que tú estás presente, gracias cabrón, gracias caballo por, por darme la luz. Ayuda, porque parece que la persona a veces, si no es por algo así, por una pauta o algo, como que no te toma en serio. Es correcto, sí, y gracias, ahora que te tengo nuevamente aquí presente, te digo gracias a ti, porque así como por Baby Rasty Ringo, por ustedes, a lo mejor no existieron Wisni y Andel, a lo mejor no existieran muchos artistas, bueno, sin ustedes no existiría Sandungueo Show de México, así que te lo digo de frente, como un hombre, gracias. Duro, duro, estamos ahí, estamos ahí, estamos para ayudarnos, porque realmente pues tú me caíste bien, de tu forma de expresarte, y hay que darle la oportunidad a todo el mundo. Gracias caballo. Oye, yo sé que eres un hombre ocupado, así que vamos a darle, ya te entrevisté hace dos años, fue una entrevista bien dura, a la gente le gustó mucho lo que hicimos, y quiero preguntarte cosas bravas, cosas en serio. En primera, antes de que se me olvide, antes de que pase desapercibido, el nuevo tema, el nuevo tema, Wisni y Andel, Baby Rasty Gringo, Bridey, DJ Nelson, cabrón, cabrón, ese tema lo escucho, día y noche, pues ya está, está bien duro, porque, papi, el público, yo como fano, necesitaba, ¿cómo se dio ese tema cabrón? Dime. Mira, ese tema, DJ Nelson, fue la primera vez, cuando nos grabó, hace años, atrás, grabamos esa canción, con DJ Nelson, y esa canción, pues, el público de nosotros, siempre la cantamos en los shows, porque esa canción, fue muy buena, y siempre, casi siempre la cantamos, entonces, en estos tiempos, DJ Nelson, un día, yo no sé qué fue lo que hizo, que dijo, ah, yo vamos a hacer esta canción, otra vez revivirla, y, pues, nos metimos al estudio, empezamos a grabar, y de la nada, él me dijo, gringo, y le dijo a Rasta, nos dijo a nosotros, muchachos, Wisin y Ander, se van a montar en el tema, y nosotros nos quedamos, wow, de verdad, entonces, ahí, cuando ellos graban, también, después, me dijeron que, por ahí se montó, entonces, eso es uno de los talentos, que ahora está rompiendo, lo que es el movimiento de ahora, y lo que es reggaetón, que eso es lo que, lo tiene Elías Guaylayo, lo está trabajando, y, ese tema, yo lo grabé, hace como, como varios meses, hace varios meses, y nosotros, como, así como tenemos el disco, que hemos grabado ya, con muchos artistas, ese, ese tema, prometía mucho, porque, Wisin y Ander, el baby rastigringo, entonces, lo que pasa es que, muchas veces, nosotros hacemos las cosas, y no lo andamos diciendo, como, para que no, para que se pueda dar, porque muchas veces, se, yo pienso que, si tú dices mucho a las cosas, como que, te cae, una mala racha, y, las cosas no se dan, entonces, teniendo cosas buenas, que hemos tenido, en tiempos anteriores, como, hay un tema ahí, de Sayun y Leno, que nosotros, lo grabamos, con Sayun y Leno, y la canción, nunca salió, nunca se pudo hacer nada, y resulta, que, que, que todavía, el día de hoy, la gente sigue pidiéndolo, porque nosotros, le dimos promoción, antes de que saliera, entonces, tenemos que dejar, que las cosas fluyan, llegó, se grabó, y si pasa algo, y si yo me pongo, a decirle en Instagram, y decirle en las redes sociales, viene, Vigratigringo, Cucu y Sillander, la gente se desespera, la gente va a decir, ah, cuando sale, ah, cuando sale, ah, cuando sale, entonces, el decir, no es, para mí, no es muy bueno, es mejor, que salga, cuando vaya a salir, que sale, el tema, y ya cuando sale, tomas a todo el mundo, de sorpresa, como hicimos, con este tema, en este tema, como que yo no quise, decirlo, nunca lo mencionamos, y mira como salió, se hizo video brutal, el video, una película, y salió, y está ahora mismo trending, y es algo que yo digo, así funciona, porque si no, si daba mal a patino, sale y pasa algo, entonces, como yo quedo ante el público, como estamos ahora mismo, con el disco, que nos escriben, nos escriben, mira el disco, mira el disco, ya saben que, 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 que tenemos a este, que tenemos al otro, al otro, al otro, y la gente sigue ahí, cuando sale, y cuando sale, y cuando sale, entonces, yo no sé, mano, oye papi, es que, es que esa es la pregunta, del millón, yo cuando escuché el tema, te digo, me enamoré, cabrón, pues ya está, el disco, el tema está bien cabrón, pero, la pregunta era, por qué, por qué puñetas, pusimos a Bray, en el tema, cuando la gente, a lo mejor, nada más con Wisney, y Andele, y Baby Rote Gringo, se hubiera enamorado, se hubiera enamorado cabrón, pero, pusieron a Bray, y la pregunta es, Molusco, en un podcast, él dice, con toda la gente, él decía, pusieron a Bray, porque seguramente, Bray, es el que le está metiendo, al reggaetorín cabrón, y le quisieron pasar la batuta, pero te lo quiero preguntar, a ti, que tú estuviste ahí, por qué carajo Bray, por qué, a lo mejor, pudo haber estado, un Mickey Woods, pudo haber estado, Lunay, pudo haber estado, cualquier otro cabrón, de la nueva escuela, pero pusieron a Bray, por qué Bray, esa pregunta, hay que hacérsela a Nelson, ok, por qué, porque, yo, yo cuando lo escuché, a mí me encantó, a mí me gustó, y yo sé que los fanáticos, pues a lo mejor dicen, ay, pero por qué Bray, pero, por qué no, digo yo, si yo cuando lo escuché, a mí me encantó, yo dije, wow, el chamaquito le mete, y se, y me gusta, porque tiene como un color diferente, no se parece, no quiere imitar a nadie, pero, él tiene un colorcito, bien fresh, como, flow, ya, bien, un ser reggaetón, es bien, bien sabroso, y el chamaco, me gusta como le mete, pero, no fue decisión mía, no fue, no, no sé si Baby Rasta, a lo mejor, opinó, yo no sé, pero realmente, yo lo que recuerdo es que, Rasta me dijo, mira, tienes que grabar, monta algo duro, y, yo grabé, incluso lo mío, yo lo grabé, tres veces, yo hice un chanteo primero, después, lo cogí, lo cambié, yo dije, no, 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 no me gusta, vamos a hacerlo otra vez, hice otra cosa, hice otra versión, y después, pan, escuché, y dije, nah, porque en el disco, yo he tirado de otras maneras, y yo dije, no, no, este no puede ser, entonces, la segunda vez, Rasta me dijo, gringo, el tema, va a ser un palo, ya, escúchate a Bray, escúchate a Wisi, mira a Yandel, bam, bam, y Nelson le va a dar la madre al tema, y, bueno, yo no te puedo decir, que, todo el tiempo, tú vas a venir, y vas a sacar, palo, ¿me entiendes?, porque tú tienes que reconocer, cuando, aunque tú seas grande, aunque tú tengas, aunque hayas pegado en la música, tú tienes que reconocer, cuando algo de verdad, está bueno, o algo, sube de nivel, y nosotros, somos así, nosotros, yo puedo grabar en el estudio, y lo analizo, lo escucho, y si, de momento, al otro día, yo hablo con Rasta, y él me dice, diadre, gringo, mataste, pues, yo digo, lo escucho, y yo, ok, está bien, pero me gustaría cambiar esto, yo voy a arreglar esto, o de momento Rasta me dice, mira, gringo, no es que tiraste mal, pero tú puedo hacerlo mejor, y entonces, ya eso, ve, ya somos como que más, exigentes a la hora, de no meterse, en un estudio, y tirar lo primero que te salga, no, porque es que, estamos tratando de buscar, hacer éxito, o sea, hacer canciones que duren, no canciones que tú lo escuchaste, por escucharlo, y ah, sí, está bueno, y ya, vino el próximo tema, no, hay que tirar, entonces, volviendo al tema de Braille, la explicación que dijo Molusco, me imagino que a lo mejor, él habló ya con Nelson, con Elía, Elía es muy buen productor, donde él se fija en un artista, a lo mejor ahora, el público puede decir, lo que quiera decir, pero Elía, fue el primero en sacar, a un Tejo Calderón, y cuando salió a lo mejor al principio, pues para la gente es algo nuevo, no están acostumbrados a un flow, de un artista nuevo, pero de momento, Tejo Calderón se hizo gigante, después cogió un Calle 13, acogió a Voltio, a donde quiera que Elía pone el ojo, eso es un palo, entonces, si Elía tiene a Braille, y ya Nelson lo monta, porque el tema es de Nelson, porque Nelson es el que, trabajó ese tema en los tiempos de antes, aunque el tema es de nosotros, pero Nelson, le dejamos ahí, para que él trabaje el tema, y Nelson lo puso, porque, el chamaco le mete, y el chamaco, tú lo escuchas, el chamaco le mete, ahora, el público le hubiera gustado más, un Baby Ratigringo, con Wisin y André, era suficiente, pero, yo creo que, estuvo bueno, que salga, alguna sangre nueva, y ese chamaco le mete, claro, no, ha dicho mucha gente, decía así como, de que, con Wisin y André, y Baby Ratigringo, era suficiente, y también algo que mencionaban, era como, relevante, era de que, no había un junte, Wisin y André, los duos, los duos de la historia, papi, los de la historia, Baby Ratigringo, Wisin y André, no había un junte, desde ellos, desde el año 2000, que fue en el disco, de Wisin y André, los redes, los nuevos milenios, y se hizo, ahora, en 2022, porque, se dieron la oportunidad, porque ya se van, Wisin y André, por eso que hicieron, o porque, porque fue, no, mira, nosotros lo hicimos, pero no sabíamos, que ellos se iban a retirar, digo yo, ahora, ahora fue que yo, me vine a enterar allí, y cuando yo estaba grabando, a Lía, y a Nelson, que Rasta, se llevó a Wisin y André aparte, y le dijo, venga más muchachos, quiero hablar con algo con ustedes, yo iba a subir, a las escaleras, el video ese que yo subí, que compartí en las redes sociales, y se veía Baby Ratigringo, y yo realmente, no sabía, lo que estaban hablando, cuando después, Rasta me dice, me cuenta, que es que, él los habló aparte, y él le estaba diciendo, mira, por nada del mundo, se separen, júntense, no cometan el error de nosotros, que nosotros nos separamos, ustedes son grandes, ustedes son muy sin yandel, y nos, yo realmente, yo no sabía, a lo mejor Rasta se enteró, allí mismo, en el día, en ese día, de la grabación, no sé, o le quiso decir, pero entonces, resulta que después, de esa grabación, sale la gira, y salen hablando, de su retiro, y ahí, ahora es que yo me vengo a enterar, o sea, no es que, nosotros ya sabíamos, que íbamos a grabar esta canción, y que eso era el retiro, no para nada, ellos ahora mismo, te digo una cosa, dime, cuando nosotros grabamos con ellos, la primera vez, fue para su disco, ellos empezando, y ahora, el público, puede decir, mira, Baby Rasta y Gringo, participó con Wisin Yandel, en su inicio, y también ahora están participando, en su retiro, era eso, verdad, si, si buscas el disco, uno de los discos de nosotros, antes de, de, cuando hicimos el Choli, que hicimos el último disco, a mí hasta se me olvida el nombre de ese disco, sale, nosotros tenemos un tema con Farruko, tenemos un tema con Nicky Jan, cuando Nicky Jan estaba volviendo, que estaba bien pegado, y tema con Wisin, Baby Rasta y Gringo, es duro ese tema, es durísimo ese tema, entonces, Wisin, ya, ellos estando, cada cual por su lado, Wisin colabora con nosotros, sí, los cotizados, ¿no? el disco como tal, no como, como nosotros esperábamos trabajarlo, darle la madre, no se hizo, entonces, esos temas, están ahí, los busca, como también, por eso es que a veces, yo le, le digo a la gente, la gente, la gente dice, ¿y ustedes, qué están haciendo? grabando, no, nosotros hemos seguido grabando, incluso, nosotros tenemos, eh, canciones hasta con Tito, en ese, son cotizados con Tito, un tema, entonces, teníamos a Wisin, a Ruko, a Tito, eh, hermano, pero si tú no trabajas los temas, no se le promociona, la gente no se entera, entonces, en estos tiempos, el que no trabaje los temas, no lo promociona, el público no se entera, ya, es más, para que sepas, nosotros tenemos, si tú buscas, nosotros tenemos un remix, que Pitbull, hizo un remix de Tiemblo, hay muchos fanáticos que no saben de eso, hay fanáticos que, los que siguen la carrera de Pitgratí, que lo saben, nosotros hicimos el remix, con Chino y Nacho, con Chino y Nacho, del tema de ellos, bien brutal, no se trabajó, entonces, la gente a veces pregunta, y tú, síguela, mire mi hermano, que yo sigo grabando, lo que pasa es que, trabajar a la velocidad, que se está trabajando ahora, y las inversiones de ahora, son serias, no son relajitos, que a veces los fanáticos, no entienden eso, y a veces, los talentos nuevos, o las personas, piensan que esto es fácil, no, que ahora es más fácil que antes, que antes no había redes sociales, sí, pero ahora el género está saturado, ahora hay que meterle, más que antes, la inversión es más grande, que la de antes, porque ahora es la película, eso es relevante, nosotros tenemos, música, ahora mismo en el disco nuevo, también, te digo toda esta información, porque es que, me sigue llegando, información en la cabeza, y te voy diciendo, nosotros tenemos, con Yandel, antes de grabar, este tema de, te veo bailar, nosotros tenemos un tema, con Yandel grabado, que fuimos a la casa de él, en Orlando, y grabamos dos estas canciones, y tenemos con Yandel, y ahora en el video, pues estuvimos hablando, con Wisin, y Wisin quiere hacer, otras cosas, para nosotros, entiende, para tener más material, y yo espero que se pueda dar, antes de que se retiren, porque si ya dicen, que se van a retirar, pues es lamentable, pero el público, el público yo sé, que los va a seguir pidiendo, porque ellos son buenos, es lo que te iba a preguntar, es lo que te iba a preguntar, es lo que te quería preguntar, porque, ustedes, en la última entrevista, que tuvimos en la plática, que tuvimos tú y yo, con Gringo, Baby Rasty Gringo, juntos, hablábamos, de que ustedes, le daban la oportunidad, a Wisin y Andel, hace veintitantos años, que empezaban, ustedes fueron quienes, empezaron un camino, y de repente, en el camino, de Baby Rasty Gringo, ustedes han tenido, que despedir, de una u otra forma, han despedido, a Voltio, se ha ido Héctor, se han ido varios, y ahorita, en dos mil veintidós, se va, a Wisin y Andel, se va, Daddy Yankee, que también, hizo público, su retiro de la música, ustedes, como, vieja escuela, que crecieron con ellos, que vivieron con ellos, el boom, del reggaetón, ¿cómo te sientes con eso? o sea, ¿cómo lo ves? ¿cómo, o sea, te da nostalgia, te da también ganas de retirarte, ¿qué genera en ti, ese, todo este adiós, de los pilares? Mira, yo, yo, yo pienso, no sé si, si mentirte, o, y hacerte lo bien bonito, o decirte realmente, lo que yo pienso, lo real, papi, lo real, ¿qué tú quieres que te diga? Lo real, cabrón, caballo, lo real, papi, mira, yo pienso, y le puedo decir, firme, firme, el público no sabe, pero, baby rat, digo, baby rat y gringo no, gringo se retiró hace tiempo, el público lo tiene que saber, ahora yo lo digo, y el público lo tiene que saber, yo me retiré, ¿ves? Pero, yo no lo anuncié, yo no dije nada, simplemente paré de grabar, cuando entró la ola del trap, me quise estar más tranquilo, y no grabé, y por eso tú vayas a un baby rasta, pues yo le dije, rasta, sigue tú, y yo lo seguía en los shows con él, porque, nosotros somos como una familia, y no lo quiero dejar tampoco solo, y prácticamente, yo me retiré, y yo no andaba ahí, me voy a retirar, ¿tú sabes por qué? Porque si hoy, hoy estamos con Wisin y Ander, hoy estamos con un disco nuevo, es porque a lo mejor, hace cuatro o cinco años atrás, yo me sentía, cargado, me sentía, que necesitaba un descanso, simplemente, yo cojo el descanso, que me dé la gana, cuando me dé la gana, cuando me voy a retirar, ni nada, porque esto se quedó mal, porque si de momento, a mí me dio un patatú, y me dio una depresión, porque a nosotros los artistas, nos da depresión, por los mismos comentarios, la gente, los haters, y tanta cosa, que a veces te drena, los comentarios, y cuantas cosas, que llega un momento, que a veces uno, quiere mandar a la música, para buen lugar, y uno no quiere, ya, no quiere trabajar más nada, entonces los públicos, a veces no entienden eso, y solamente están detrás, escribiendo, entonces sin saber, que a veces uno, está aquí leyendo comentarios, a ver, y siempre para todo lo malo, siempre están hablando, pero entonces, uno hace algo bueno, y no esto, entonces, hay que ver, por qué, se está retirando, el artista que sea, yo pienso, que es mejor, quedarse calladito, porque yo sé, que no se van a retirar, a lo mejor, va a coger una pausa, y va a venir un momento, como Don Omar, cuando se retiró, y ahora volvió, o no volvió, esto está ahí, que ahora, amamos la música, Yankee a lo mejor, va a decir, que se retira, termina el disco, y a lo mejor, coge una pausa, pero yo sé, que va a volver, y te voy a decir más, yo estuve hablando, con Josie Esteban, yo no sé si sabes, quién es Josie Esteban, no, dímelo, dímelo, quién es, Josie Esteban, es un, es un artista, de merengue, dominicano, de cuando yo era niño, tenía como, ocho, nueve años, yo escuchaba, la música de él, Josie Esteban, la patrulla 15, Josie Esteban, con la patrulla 15, ese hombre, hace un año, hace como, cinco años, yo estuve hablando con él, en persona, compartiendo con él, y él me dice, mira, gringo, yo siempre, me dice, yo siempre, estuve planificando, mi retiro, en la música, ese tipo, es grande, en el merengue, grandísimo, ese hombre, me dice, que siempre, estuvo planificando, su retiro, planificándolo, anunciándolo, que lo va, se va a retirar, que se va a retirar, y él dice, no recuerdo, la edad exacta, pero él es una persona, ya mayor, y él me dice, al día de hoy, gringo, todavía yo digo, que me voy a retirar, y no me retiro, ya él le bajó, él dice, yo ya no estoy, tan activo, como antes, pero cuando me llaman, para una fiesta, para un hotel, o una fiesta, privada, que yo hago, ahora yo digo, mi esposa, cuadrame la fecha, vámonos, damos el paseito, me pagan los viajes, me pagan por cantar, me doy la vuelta, y me quedo en el hotel, y sigue, y aunque él diga, él mismo me dijo, gringo, tú nunca te vas a retirar, porque yo le estaba diciendo, papi, ya yo estoy retirado, lo que pasa es que no lo tengo que decir, y él me dice, gringo, tú nunca te vas a retirar, cabrón, ahí fue el que él me dijo, y yo ahora me quedé pensando, y yo, pero usted se cree que yo estoy relajando, yo me voy a retirar, yo estoy molesto, con muchas cosas, en el género, con los viajes, con la gente, con los haters, te digo una cosa, que llega el momento, que todo artista, se drena, le dan depresión, en lo que le da a Balvin, que se está en depresión, un tipo ya, que lo tiene todo, éxito, y tú dices, por qué le dan depresión, porque es que a veces, tú no puedes ni salir, a la tienda, normal, a la pena, me voy a medir esta ropita, o voy a comerme esto, porque es que, cuando ya tú te pegas, no tienes vida, es como vivir como un preso, y llega un momento, que a veces tú no quieres, nada de eso, tú quieres la música, pero no quieres, lo que viene detrás, de la fama, y eso la gente, no lo entiende, y ahí por eso, vemos muchos artistas, que se hacen grandes, y se desaparecen, cuando tú hablas con ellos, vienen más, después que se apagan, pero no, viene la gente, ah, también apagado, entonces eso, cuando estás pegado, te critica, entonces cuando te retira, y te apaga, entonces, te pasa un error, lo que tú estás haciendo ahora, no haces nada, estás apagado, entonces cuando, estás apagado, también te critica, entonces tú, nunca complaces a nadie. Es lo que te iba a decir, Farruko apenas empezó, que el Dios, y que la iglesia, y lo criticaron, lo tiraron, que porque, porque está hablando, predicando de Dios, es como un regueto negro, y es como, Farruko también quiere paz, quiere paz, y la está, y la encontró, la encontró, y, y yo sé, por lo que está pasando, y es algo bien bonito, que las personas, que, que a lo mejor, no han conocido la palabra, pues, simplemente no lo entienden, y, y se molestan, ah, que porque te va a retirar, que porque tú estás predicando, ah, que, él encontró la paz, y él se atrevió, a decirlo, en su mejor momento, que bueno, ¿sabes qué? que bueno, ¿por qué? porque todos necesitamos, paz, y a veces, las personas piensan, que la fama, o el poder, o el dinero, te va a dar, toda la felicidad, si, ayuda, ayuda, el dinero, el poder, ayuda, a una posición, porque, tú vas a estar bien, pero, esa no es la felicidad, la felicidad, ese vacío de la felicidad, te la da Dios, y a veces, muchas personas, no lo tienen, y él lo conoció, y lo encontró, y se siente bien, y se atreve, a decirlo, públicamente, hay muchas personas, que no se atreven, o no se atreven, a dar el paso, por el que dirán, que duro, que cabrón, a bien profundo, pero es importante, reconocer, que hay un ser supremo, un ser grande, ah, que hay gente, que no creen, pues, no creen, pues está bien, pues no crean, ya, el que tuvo la oportunidad, de conocer, tiene una bendición, que duro, gringo, pues ya nos vamos, porque, con esto está bien, cabrón, esto va a quedar bien, cabrón, para YouTube, para Spotify, los clips, ya los vi, tipo molusco, ahí, ahí dándole cabrón, nuevamente, damos las gracias, por el tiempo, por decirme que sí, por estar aquí, por apoyar a San Dungueo Show, por ser el primero, que está aquí conmigo, y por darme, esos consejos de vida, y de carrera, que, que yo todavía no conozco, todavía no conozco esta fama, pero si algún día los conozco, voy a decir, gringo me dijo, en tal entrevista, que esto era normal, y que, y que era normal desaparecerse, y darse su espacio, y conocer a Dios, y conocer la vida, y, y gracias, cabrón. Y volver, y tratar de ser, hacer, hacer lo que te gusta, y aprender a cómo hacerlo, porque ahora, ya yo cogí mi pausa, ahora yo estoy listo, para volver a salir con la música, con Baby Rasta, y estamos locos, por ahora aprovecharle, esta vuelta de Wisin y Yandel, y, y seguir sacando los temas, que ya tenemos grabados, para entonces darle, ¿por qué? porque ya yo cogí el descanso, que necesitaba mentalmente, ya lo tomé, y ahora, lo que queremos es, trabajar, para el público, y aunque, ya yo aprendí ahora, lo que es, reconocer, ser una persona normal, a ser un artista, pues mira, ya yo aprendí ahora, ya yo sé, lo que es estar, y no estar, y realmente, como me gusta tanto la música, darle duro en la música, ya hacerlo bien, y disfrutarme a mis fanáticos, que, que siempre nos han apoyado, y le gusta la música de nosotros, y hacerlo bien, porque, que realmente, no, te vas a retirar, vas a seguir haciendo música, yo estuve hablando con Bebé, de Dinois, y yo le dije, papi, haz música, ya, entreténete, o sea, te vas a entretener, haz música para ti, porque nosotros, cuando empezamos la música, la hacíamos para nosotros, no era una competencia, que yo quiero hacer, no era, hacemos la música, como un deporte, siempre, vamos, el, música, ah, que me retiro, eso a lo mejor, una manera de, uno como que, de gritar, algo debe estar pasando, yo lo he pasado, yo lo he pensado, y a veces, yo hay que escribir, me retiro, ¿me entiendes?, pero con rabia, pero para que yo voy a decir eso, para que después estén detrás de mí, gringo, no, entonces, la gente no, no se tiene que enterar de mis problemas, de mis situaciones, todo el mundo tiene problemas, a veces la gente ve a los artistas, y crees que, la vida del artista es perfecta, y no, uno también tiene familia, tiene hijos, esposa, problemas, deudas, deudas, cabrón, claro, claro, porque mientras más tú ganas, más gasta, más quieres gastar, más, más, las cosas que yo no podía tener cuando niño, ahora las puedo comprar, y sigo uno gastando, y las deudas, y aquello, y lo otro, entonces, las personas se creen que, que ser artista es fácil, y no es fácil, y hay que mantenerse también, si lograr llegar a la cima, y pegarte, es difícil, una vez ya tú estás allá arriba, mantenerte, también es muy importante, no es llegar a la cima, porque si llegas a la cima, y después me tiro para atrás, eso empieza a bajar, eso empieza a bajar, tú tienes que seguir ahí, pa, 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 duro, gringo, que cabrón, una entregita, puñeta, duro, desde México, aquí en la descripción, te dejo el tema, con Nelson, con Wisin Diendel, con Bray, para que vaya y lo escuche, yo lo he escuchado, de las, casi 500 mil, 300 mil vistas que tiene, mil vistas son mías, porque yo estaba escuchando los videos, y no llega ahora, en ese tema, está bien puñeta, pa, va a escucharlo, aquí en la descripción, está bien hijo de puta, va a escucharlo, si les gustó ese tema, cuando escuchen el disco, les va a gustar, ahora yo me siento más tranquilo, ahora yo me siento, es lo que te voy a decir, la última vez que hablamos, hablamos de The Hunting, ya cuando sale, ya, yo creo que ya, en cualquier momento, lo que vamos a hacer, el plan es, vamos a tirar ahora, un par de temitas, para seguir calentando, y ya, sacar con el disco, porque el disco, está, si les gustó como yo tire, que la gente me escribe, me dice, ah, yo tiraste bien moderno, te oyes bien al día, gringo, te felicito, rompiste, más o menos, ese es el color, con eso es lo que venimos, o sea, la esencia, pero siempre dándole, un upgrade, a los flow, al palabreo, a cómo tirar, y eso es lo que tenemos, en el disco, la gente va, la gente va a gustar, con este video nuevo, con Wisin Ander, ya tengo la aprobación, del público, que el público, yo sé que les gustó, y lo están disfrutando, ya con esta aprobación, yo sé que el disco, va a hacer un paro, y yo sé que le va a gustar, al público. Papi, he estado practicando esto, desde que empecé, las entrevistas contigo, y dime si va a haber esto, tengo la fuerza, que 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 tengo la fuerza, dime el laberinto, tíralo, cabrón. Siempre, siempre, eso está siempre, en el reto, te digo una cosa, no sé si, aprovechando aquí, que estoy hablando contigo, nosotros sacamos en la pandemia un tema con Alexis y Fido. Sí, claro, en la escuela. Ah, y yo le metí como más o menos un chanteo. Alexis y Fido estuvieron aquí conmigo, Alexis y Fido estuvieron aquí conmigo, y les hice la prueba de la fuerza que tengo en la media que tengo, y Alexis me dijo, gringo me enseñó a hacer ese chanteo en la pandemia, cabrón. Sí, porque él se quedó y jodió, de atre, como yo, como gringo tiró de eso, y él me decía gringo, pero que tú hiciste, mano, y yo dije, no sé, lo hice para divertirme, para entretenerme, para soltar el moho, porque ya yo llevaba tiempo sin grabar, ¿entiendes? Entonces yo decía, tengo ganas de romper con un chanteo, romper por ahí para abajo, y lo hice. Y ese tema, si no, el público que esté viendo esta entrevista, si no ha escuchado ese tema, búscalo, en el disco de Alex y Fido, ¿cómo se llama el disco? La escuela. La escuela. El tema, mi chanteo, el sol. Me trae bien, cabrón. Me trae bien, cabrón. Oye, ya para despedirme nada más, la última vez que hablábamos con Green, con Baby Rasta, dijiste, las tiraderas deberían ser en un ring, y vi que lo dijiste como lo busco, pero el primer podcast, el primer podcast donde dijiste que las tiraderas deberían ser en un ring, fue aquí en San Dungueo Show, para que vayan, chequen la entrevista, a ver, cámara, cámara, voy a ver para acá, eso es cámara, la entrevista, dijiste que debería ser la tiradera en un ring, así que, J Balvin, residente, váyanse a un ring, como dice gringo, y suéltense los puños, para ver si lo tiene blandito. Mira, yo voy a hacer un podcast, y en el podcast voy a poner un ring. Ahí está, esa es la que hay. Aquí les... J Balvin, bravo, vente, vente, vente tú, y yo lo voy a entrevistar, vente, tú tienes problemas con este, vente, tú te atreves a hablar con este, y cuando estén ahí en la plena discusión que estén discutiendo, como hace gente que lo junta, o están discutiendo aquel otro, yo los voy a poner a pelear, dale, ustedes son bravos, ah, no, no, yo no peleo, ah, pues cállate la boca, entonces, eso es dura, para que vayan y lo sigan, aquí en la descripción te dejo las redes de gringo, para que vayan y lo escuchen, gringo, mi hermano, gracias por estar aquí, cabrón. Sabe que tengo la mancha, 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 Solamente aquí en San Dungueo Show lo hacemos posible, suscríbete, dale like, comparte, porque la entrevista aquí además lo hace posible. Gringo, gracias por estar aquí en este que es tu canal favorito de música urbana y nos vemos en la próxima. Bye.